Vida, te partió tu infancia. Sí, sí, pero gracias a Dios tuve una madre con ovarios que nunca me dejó que me hiciera, que me sintiera la víctima. Siempre me decía, tú eres fuerte y tienes que seguir adelante. Pero yo creo que ahora sí ya de grande. Me está afectando un poquito. ¿Por qué? ¿En qué te está afectando, chiquita? Es difícil confiar en un hombre. ¿Te han lastimado? Sí. ¿Te han engañado? Sí. ¿Te han mentido? Sí. ¿Has confiado de más en ellos? Yo creo que en mi última relación, yo estaba buscando un padre en esa relación. ¿Me entiendes? Así como... No sé si me estoy explicando bien, pero... ¿La última o la penúltima? La... Sí, no Lorenzo, el otro. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9pm. Participa en Imagen Televisión. Participa en Imagen Televisión.